¡Cállate gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Programa 194, programa temático en el que estaremos tratando el pensamiento económico de Hugo Chávez. Un libro que escribe el camarada Alfredo Serrano, el cual se encuentra hoy con nosotros para debatir el chavismo como identidad política. El día de hoy también nos acompaña Cira Pascual, Chris Hilbert, el compañero Josie Coronado que se estrena en este programa y mi persona Ángel Álvarez. Sin más nada que agregar, nos dejamos con el compañero Alfredo Serrano. Bueno, ¿qué tal? Buenas a todos. Un gusto estar aquí discutiendo nada más y nada menos que otra vez sobre el comandante Chávez, pero desde una perspectiva quizás hasta hace pocos años poco analizada en los textos, que es el tema de la economía visto por Chávez. A Chávez se le ve como un político, a algunos como un prócer, ha hablado mucho en términos militares, en términos religiosos, en términos geopolíticos, pero yo creo que hay una dimensión, no diría oculta, pero sí poco trabajada, que es la cuestión económica. El libro un poco lo que pretende es caracterizar un pensamiento complejo, muy ecléctico. Yo siempre consideraba que Chávez era muy alquimista, tenía una gran capacidad de utilizar de casi todas las corrientes teóricas en materia económica un propio pensamiento. Y me propuse en ese texto evitar estudiar a Chávez sin ninguna preconcepción, es decir, sin ningún punto de partida, sin nada a priori. No quería estudiar a Chávez desde el keynesianismo, desde la economía neoclásica, ni siquiera desde la economía marxista. La idea era caminar de la mano de Chávez para entender desde él un propio pensamiento económico, que como cualquier pensamiento económico y político, se fue transformando a medida que se iba transformando la realidad política e histórica de Venezuela. Uno de los apuntes que tú das en el texto y en tu investigación es que Chávez fue diseñando un nuevo acuerdo de mayorías, que evidentemente fue a su inicio antineoliberal, y en una sección del texto que hemos trabajado, que es el último capítulo del libro, tú tienes un decálogo, una serie de elementos que nos ayudan a entender o que nos ayudan a organizar los planteamientos de Chávez. Entonces, claramente, además de que tú abordas una periodización en el desarrollo de Chávez como pensador de la economía, también te centras en un eje que es el hecho de que Chávez no separaba la política de la economía ni la economía de la política. Creo que ese es un eje central a través de todo el libro y también es importante que lo abordemos el día de hoy. Si puedes entrarle a este tema. Yo creo que uno de los puntos centrales de ese pensamiento económico de Hugo Chávez y que caracteriza hoy en día a lo que es el chavismo y lo que ha sido el chavismo, es entender la economía no como si fuera una ciencia ingenieril que podría estar alejado de los problemas sociales y sobre todo de la discusión política. Y en el fondo Chávez está interpelando a un modelo hegemónico teórico dominante, impuesto desde hace siglos, que es la economía neoclásica, que casi casi desde la influencia del mecanicismo newtoniano hace que estudiéramos la economía como si fuéramos en una fábrica, con capacidad de predecir y de identificar comportamientos humanos, económicos, sin atender a las cuestiones políticas. Chávez desde el principio, cada vez que hablaba de economía, la combinaba de manera indisoluble con la cuestión política. Y lo hacía desde una mirada muy amplia, mirando la política desde lo social, lo humano, la discusión con lo geopolítico, lo militar, lo religioso. Es decir, complejizaba mucho la economía. Mucho, aunque tiene infinitas citas el propio comandante Chávez, que hablaba de la necesidad de volver a la economía política. Fíjate que la economía convencional neoclásica nos ha incluso quitado esto que es determinante, el quién es quién en la economía. La economía neoclásica te dicen indicadores, pero no te ponen caras ni rostros. Chávez utiliza el término fundamental del principio de economía política, que es saber quién hace qué. Y por lo tanto, a partir de ahí, desde el principio hasta el final de su pensamiento económico, que yo creo que todavía perdura y va a seguir transformándose y mutando, ha intentado tener un diálogo muy fluido. Un diálogo fluido entre cómo la economía se contamina, en el buen sentido de la palabra, de la política, y viceversa. Es imposible establecer ninguna propuesta económica sin atender a cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas en materia política. Yo creo que es uno de los momentos claves de su pensamiento y que ha ido, como de alguna manera, irradiándose, no solo en Venezuela, sino yo me atrevo a decir que en clave regional. Ha sido, se ha quedado, ha penetrado, y creo que interpela a un modelo, a un paradigma teórico hoy en día dominante, que es la economía neoclásica, que cuando de uno ve un texto en el mejor, supuestamente la mejor revista económica científica del momento, no existe la palabra política, ni ningún guiño a nada que implique pensar en lo político. Chávez no, Chávez ponía como disputa política cualquier cuestión económica. En ese sentido tenemos una cita del propio Chávez, que sería bueno leerla, y dice así, la economía hay que recordar que es una ciencia eminentemente social, la economía no puede desprenderse de la política, más bien habrá que hablar de la economía política como una disciplina, que se abordó mucho, sobre todo cuando llegó el neoliberalismo y el economicismo. No se puede entender la sociedad sin la economía, no se puede entender la política sin la economía. Entonces, allí vemos uno de los aportes, una cita directamente de Chávez sobre este tema, de la politización de la economía y viceversa. Hay un punto que es, cuando tú tienes que, yo apelo mucho al sentido etimológico del término economía, que Chávez yo creo que lo tenía muy interiorizado, que es la organización de los recursos en un lugar, y cuando usted te toca decir cómo se organiza una casa, un hogar, una familia, un municipio, una comuna, un país, una región, tienes que definir cómo quieres para qué tipo de objetivos. La definición de los objetivos son políticos. Luego tienes instrumentos técnicos, pero tienes que tener claridad del horizonte político de los objetivos, de cómo organizar una casa. Y yo creo que Chávez tenía claridad en eso. Sí, una de las cosas de Chávez, que no solo en lo económico, pero en lo político también, se olvida del programa, que Chávez, mucho más que se habla del carisma o mito de Chávez, pero Chávez normalmente ganó o perdió una vez una elección o una contesto electoral, pero normalmente la verdad es que hubo elementos centrales programáticos, y supongo que esos son los elementos que quisiste resaltar en el libro. El discurso de Chávez es infinitamente programático, desde el principio al fin, y todos los debates giraban, su narrativa, su pedagogía giraba en torno a grandes temas, a grandes programas. Y en materia económica, él supo permanentemente instalar cuestiones programáticas en materia económica, desde el inicio, establecer un reparto de los recursos naturales de una manera distinta, cómo se redistribuye la renta, cuál es el nivel de soberanía respecto a la economía, son debates muy programáticos, y por eso yo creo que podemos hablar de identidad económica en el chavismo, porque no es simplemente un Chávez que apelaba a lo político, apelaba a lo religioso, en materia económica tenía trazas clarísimas en materia programática, en dimensión económica, y están ahí, hoy en día es muy difícil interpelar al rol del Estado en una economía, incluso el tema de las misiones, el tema de la soberanía, el tema de la integración económica, él no solo habla de la integración política, de la integración económica, me parece que de alguna manera, siguiendo con lo que tú planteas, es intentar, el libro tiene un intento de rescatar a ese Chávez programático, fundamentalmente en un momento después de su muerte, que se podría quedar un poco ahí, en una suerte de halo, de mito religioso, o de carisma, o de gracioso para algunos, y yo creo que Chávez, una de las cosas que yo descubro ahí es, lo que había leído Chávez, todo lo que leyó Chávez, es impresionante la cantidad de bibliografía, que había detrás de un discurso de Chávez, eso hace que eminentemente su discurso sea muy programático. Un elemento en el proceso del desarrollo del propio Chávez, al que tú apuntas, es que Chávez al inicio se pregunta por qué vivimos en una sociedad injusta, desigual, dado que Venezuela es un país muy rico, y luego dices que en su propio proceso se fue formando, fue leyendo, fue entendiendo, se fue dotando también de realismo, y fue generando un plan de trabajo, un plan de trabajo, el que puso al ser humano en el centro, un plan de trabajo humanista, que pone al ser humano en el centro, y comienza entonces desde una posición al inicio, podríamos decir que al inicio quizás de su presidencia, Chávez tiene una posición reactiva en cuanto al neoliberalismo, antineoliberal, pero quizás no está todavía totalmente definido lo que fue el pensamiento político económico de Chávez al transcurrir del tiempo, pero igual en este momento, que se va transformando, Chávez a un inicio, por ejemplo, hace intentos de acercarse a una burguesía nacional, luego se da cuenta, va aprendiendo que quizás esa vía realmente es un callejón sin salida, y va abriendo otras opciones, entonces, si os pudieses hablar un poco de ese primer momento, de ese primer momento de la alergia al neoliberalismo, y cómo se va redireccionando, incluso desde una tercera vía, hasta una propuesta de socialismo propio del siglo XXI. Como bien dices, cualquier pensador es fruto de su época, y a veces yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando uno estudia los autores es que queremos como resituarlos sin entender cuál es su epísteme y absolutamente casi su nada. Chávez, en el momento que surge como esa alergia reactiva al neoliberalismo es porque hay una hegemonía dominante, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y muy potentemente en la América Latina. Era como pedirle a Chávez que construyera lo que venía si no había salido de unas cárceles, que era lo que suponía el neoliberalismo en materia económica. Hay que recordar bien lo que era la Venezuela del año 98, 97, después del último shock, después de los diferentes, el último, el del 95 en adelante. Yo creo que él tiene mucha claridad, sobre todo etápica. Yo creo que Chávez construía muy bien la planificación etápica. Es muy obsesivo con la cuestión de la planificación por etapas. Él desde siempre, incluso en la cárcel, él se empapa, se impregna de todos los textos, más de establecimiento de etapas. No solo leyendo a Giordani, pero también leía a Varsavsky o leía a Matus, que habían trabajado mucho por etapas. Él incluso había leído a los desarrollistas nacionalistas militares de los 70, desde Alvarado, Torrijos, y uno muy poco conocido, Juan José Torres, el boliviano, que duró poco, pero que eran grandes pensadores, fundamentalmente, en construir etapas. Chávez tiene ese primer inicio, quiere salir de un laberinto, él tiene infinitos textos, infinitas alocuciones. Pero a medida que empieza a avanzar, se da cuenta que no sirve solo con decirle no a algo, sino tenía que construir en positivo otra cosa. Y yo creo que en ese tránsito, y es algo muy interesante de su discurso de investidura, para mí es algo que lo caracteriza tan bien a Chávez cuando él dice yo vengo aquí con un poco de todo. Eso dice el discurso de investidura del año 99, que en materia económica se traducía, como tú bien dices, a venir un poco de las corrientes dominantes heterodoxas que iban floreciendo. Era un poco de kinesianismo, por un lado, intentar beber un poco de esa burguesía nacional apelando a esas teorías cepalinas de los años 60, 70, que todavía seguían en la corriente incluso de cierta izquierda regional. Él venía diciendo tenemos que apelar a una burguesía nacional. Pero se da cuenta que a medida que va avanzando el proceso, él no necesita solo la burguesía nacional para construir un modelo económico soberano, sino necesita tener la mayoría económica incluido en el modelo económico. Se da cuenta que no basta con dos, tres grandes empresarios, sino que requiere a la mayoría incluida. Por lo tanto, yo creo que empieza como a madurar su pensamiento económico. Yo creo que es muy, a veces, osado creer que Chávez podía ser marxista desde el minuto uno de juego. De hecho, él se ríe, se ríe permanentemente en las entrevistas que le hacen, como cuando le preguntaban en una entrevista muy larga que tiene con Blanco que le dice usted es marxista o no, y él se ríe porque se da cuenta que le está, él no, él va construyendo. Y cuando se da cuenta que tiene una fortaleza, y eso sí creo que es algo determinante, cuando tiene una fortaleza en materia soberana, en materia de renta y en materia de aval popular, es cuando él creo que da el salto que la da a partir del 2005 en adelante. Pero, digamos, ya una etapa más madura de un Chávez a partir de 2009, es un Chávez que se llega a definir incluso como marxista y asume un planteamiento mucho más radical. ¿Cuáles crees tú que son los elementos que lo llevan a tornarse más hacia la izquierda? Él parte de un principio que yo creo que es el, yo en el libro lo trabajo mucho, que hay un clivaje en su golpe del 2002. O sea, el golpe del 2002 él percibe que no puede contar con ningún tipo de burguesía nacional para construir un proyecto colectivo. Lo traicionan, lo traicionan como casi que lo quieren matar y sacar del país y esto se da cuenta tanto en PDVSA pero como en otros el paro, no solo petrolero, sino el paro patronal que se da a posteriori en inicio del 2003. Esto es, él empieza a percibir que requiere tener una mayoría social popular activa en materia económica. Yo creo que justamente a partir del 2006-2007 cuando él transforma incluso propone una reforma a una propuesta constitucional donde la comuna se convierte incluso en un tronco, en una vértebra económica. Yo en esto incido mucho. Chávez no solo veía a la comuna o los pequeños y medianos productores como algo político, como un tejido político, sino él lo concibe y a partir del 2009-10 cuando ya tiene esa trayectoria él considera que hay que dar este salto. Fíjate que hay un dato importante muy olvidado de Chávez. Él en el 2001, en su Plan Nacional de Desarrollo, 2001, él plantea dos grandes décadas, década de plata y década de oro. La década de plata era 2001-2011 y la siguiente década de oro era 2011-2021. Se truncó todo por el golpe de Estado de 2012, pero si fíjate cuando él hace el plan de la patria en el 2012, casi él cumplía su década de plata. Era la primera etapa de tener soberanía, de saciar deuda social y a partir de ahí él tenía que dar el salto, el salto adelante, su golpe de timón. Yo creo que él percibe que tiene una fortaleza. En eso es muy Varsavsky, muy Matus. Resuelve cuestiones básicas, tiene soberanía, tiene un papel geopolítico importante porque no lo tenía al principio. Por lo tanto era muy difícil ser internacionalista marxista en la etapa inicial cuando no es conocido ni tiene alianzas geopolíticas. En el 2008, 2009, 2010 es una región latinoamericana distinta, hay una transición geopolítica, geoeconómica completamente distinta en el mundo. Yo creo que es cuando Chávez va transitando cada vez más radicalizando su pensamiento hacia una esfera marxista bolivariana. Yo creo que no hay que dejar de caracterizar ese sui generis que siempre tuvo Chávez en su pensamiento económico sin hacer ningún copiar-pegar. Lo más divertido de Chávez en su pensamiento económico es que no le valía el copy-paste que tanto utilizamos en las computadoras. Era muy sui generis. Él bebía del marxismo pero bebía de Bolívar, bebía de Zamora e iba acumulando pensamiento para construir esto. Hay algunos elementos que vamos a ir trabajando en el siguiente segmento. Uno es el estado de emisiones y también lo contrapones con el estado de bienestar y también nos interesa a todos que trabajes esta cuestión de la renta en origen y en destino que es quizás clave para entender algunos de los avances y de lo que falta en cuanto a la construcción de una sociedad socialista en el siglo XXI y definitivamente chavista. Estamos en la escuela de cuadros, estamos estudiando el pensamiento económico de Hugo Chávez. Ya volvemos con más de este programa. para el impulso revolucionario y estamos de vuelta en el programa Escuela de Cuadros, esta vez estudiando el pensamiento económico de Hugo Chávez, producción intelectual del compañero Alfredo Serrano, a quien, bueno, ahorita en el capítulo anterior nos venías conversando acerca de parte de dónde viene el acervo intelectual o teórico que va forjando el pensamiento económico del comandante. Ahora, hiciste referencia a las gestiones que tuvieron algunos otros militares previos al proceso o a la presidencia que llegó el comandante. Yo te quería preguntar cuál había sido el papel o cómo habían pensado estos compañeros anteriores como Torriz o como Torres en Bolivia el papel que juegan las Fuerzas Armadas en el proceso o en el proyecto de país que ellos habían asumido y finalmente cuál es el papel, si juegan algún papel, si tienen alguna intervención en el, si son tomados en cuenta en la propuesta que levanta Chávez como propuesta económica, como programa económico. Yo creo que Chávez bebió mucho de estos tres protagonistas del siglo XX en América Latina y utiliza el término militar de una manera muy compleja. Chávez no bebía solo porque fuera militar, tenía una empatía con el otro militar. Iba mucho más allá y te voy a poner un ejemplo concreto con Juan José Torres del cual le rescata un concepto militar pero con una interpretación muy propia era el concepto de frontera interna. Él decía que era necesario que los militares tuvieran la necesidad de proteger al país a partir con una frontera externa respecto al exterior pero era tan importante eso como protegerlo en términos de frontera interna y qué quería decir frontera interna el hambre del pueblo. Decía que en términos figurativos no podía tener un país solo protegido hacia una invasión de un externo sino que internamente era necesario resolver problemas sociales. Tanto es así que yo creo que el plan Bolívar que se da con Chávez en la etapa inicial antes que incluso se confeccionara el estado de las misiones le hace participar a los militares en todos los programas sociales habidos y por haber y los pone en las calles. De hecho era el hazmerreír de muchos otros cuando decía cómo un militar puede estar participando de la actividad social económica de un país. Por eso yo creo que Chávez utilizaba al militar como parte de una sociedad no solo exclusivamente dedicado a defender en términos de armas sino podía tener un músculo económico propio pero tenía que participar sí o sí en la cuestión social con la misma responsabilidad que protegía a un pueblo en términos de armas. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos que hace Chávez de estos tres próceres en su momento en un momento histórico en cada uno de los países. Creo que insisto va más allá y otra vez vuelvo a lo que le decía anteriormente al compañero no hacía mucho escopiar y pegar Chávez. Chávez no utilizaba como un decálogo venido de afuera tú eres militar por lo tanto solo las armas. Iba mucho más allá de las armas y siempre creo que lo sostuvo a lo largo del tiempo intentando hablar de esta unión cívico-militar que me parece que es el fruto del resultado de la sociedad venezolana en la actualidad. Hay un punto que me parece muy interesante en el libro. Bueno, tú muchas veces vuelves al tema del corto-placismo de Chávez y me parece muy interesante y yo estoy de acuerdo que es un elemento positivo porque si tú no respondes a las necesidades básicas de la gente bueno, no tendrás gente pronto entonces el corto-placismo uno puede apuntar a Keynes y tú saques un dato curioso que Varsavsky Varsavsky hablaba de dialéctica situacional pero luego en otro momento vuelves al tema de lo estratégico uno puede pensar que hay dos ejes en Chávez por un lado respondió al corto plazo y luego intentó lanzar un proyecto estratégico la única cosa que yo diría es que no está resuelto es una dificultad en Chávez y es una dificultad en la economía supongo es una tensión permanente yo creo que das uno de los puntos centrales no está resuelto porque además es una tensión irresuelta no hay posibilidad de hacerlo en un texto ni en una ecuación matemática ni en económica yo creo que es una tensión constante incluso voy al libro este de Álvaro García Linera de las tensiones creativas de la revolución que él escribe que él hace menciones a algunas de las tensiones que en Bolivia en ese momento vivía de alguna manera así tácitamente apelas a tensión constante entre el corto y largo plazo entre la táctica y la estrategia entre la coyuntura y la estructura yo creo que eso percibe permanentemente Chávez lo importante es combinar como yo diría reducir el nivel de costes que se puede dar en esta tensión cuando vuelcas mucho la tensión valga la redundancia al momento del corto plazo evitando de mirar que pasa fuera de ese corto plazo claro cuando cae mucha lluvia por ponerlo en un modo muy metafórico es muy difícil estar mirando el horizonte porque la gente necesita un lugar para taparse para cobijarse y pongo el ejemplo de las inundaciones y lluvias que se dieron en diciembre del 2010 si no recuerdo mal el año eso ocupó que Chávez tuviera una reacción táctica que era generar la gran misión vivienda pero la insertó en un plan estratégico sin embargo eso nunca es resuelto de hecho cuando se vienen caídas shock externos con la caída del precio del petróleo vea ese 2008-2009 en Venezuela que hubo ya parece que nos olvidamos pero hubo un shock de caída de los precios del petróleo había que resolver en plan de coyuntura ahí es yo creo que de los grandes desafíos que el pensamiento económico chavista tiene hacia adelante y en estos momentos que vivimos me parece que es la gran ecuación la gran incógnita sin embargo tampoco procurando caer en la tentación de considerar que eso está resuelto como si fuera algo estático a veces creemos que no hay contradicciones entre el corto plazo y el largo plazo o querer presumir que el corto plazo está resuelto o al revés yo creo que es incluso todos los economistas teóricos más serios siempre han sido capaces de plantear esta tensión encima de la mesa por eso cuando hablamos de las décadas décadas de plata de oro él intentaba de alguna manera ordenar esa prioridad de objetivos en el corto en el mediano y en el largo plazo pero nadie sabe si mañana te viene un decreto de Barack Obama y te lo lanza en contra tuya eso uno no lo puede esperar en el plan por eso a veces hay que tener esa capacidad él bebía mucho del pensamiento militar entre lo táctico y lo estratégico me parece que era sumamente interesante como él lo volcaba en materia económica pero creo que es algo que quizás le faltaron años para al propio comandante Chávez para desarrollar cómo resolver esa tensión permanente retomando algo que mencionaba en el segmento anterior y que también tiene que ver con esta cuestión del corto plazo es el estado de las misiones el estado de las misiones que en principio las misiones que en principio se desarrollan para resolver unos problemas inmediatos de la hora pero entonces las misiones se establecen como un ejercicio táctico pero en última instancia en el transcurrir del tiempo se convierten posiblemente en un elemento estratégico dentro del pensamiento de Chávez y hay otro elemento que está vinculado que es además de colocar en el centro del pensamiento y del accionar y de la práctica de la praxis la deuda social entender que en relación al largo plazo si tú vas a colocar en el centro la deuda social vas a tener que quizás por ejemplo apuntas más o menos en el libro quizás vas a tener que poner por encima la deuda social por encima de la deuda financiera entonces si pudiésemos hablar un poco de esos elementos tanto el estado de misiones lo táctico y lo estratégico como qué implica realmente poner en el centro lo social las necesidades inmediatas de la gente en función de construir una sociedad justa si creo que el tema del estado de las misiones que como que me lancé un poco a ser atrevido y a caracterizar algo que yo creía que era muy subgénero de la revolución bolivariana y del pensamiento económico de Chávez es que había leído mucho sobre intentar decir que esto era un copiar pegar otra vez del estado del bienestar y hay una para mí una gran diferencia es que el estado del bienestar tanto históricamente pero que se ha sostenido en el tiempo hasta ya diría yo que se ha ido subordinando en el tiempo suele pedir permiso siempre es un pacto interclase es decir le pides al sector capitalista permítame que yo cubra ciertas necesidades básicas sociales cuando la tasa de ganancia del capital cae se suele tambalear ese pacto ese estado del bienestar se quebrante como dirían incluso autores no marxistas como el propio Stiglitz dice que pasamos de estado del bienestar al estado del malestar hasta digo insisto propios autores del establishment que ya critican porque es este pacto interclase el estado de las misiones no pide permiso a nadie o sea no le pide permiso al capital y es algo que yo recuerdo el texto The Economist días después de la muerte del comandante Hugo Chávez cuando dicen la fiesta se acabó en Venezuela ellos piensan que la fiesta se acaba en Venezuela porque creen que el estado de las misiones tiene que pedir permiso al capital internacional y al capital nacional me da permiso para que yo pueda cubrir necesidades básicas yo creo que eso es una característica muy propia del estado de las misiones y que hay que valorizar mucho más lo cual no significa que todavía tenga un despegue el estado de las misiones porque no puede ser estático no puede ser únicamente coyuntural tú bien lo decía se consolida como una estrategia estructural y además debe ser generador de riqueza en sí mismo que es algo olvidado del estado de las misiones las misiones no solo pueden tener misión vivienda importando para satisfacer la vivienda sino hay que generar la riqueza interna para satisfacer ese tipo de demanda social y respecto al segundo tema la tensión de las deudas la deuda externa versus la deuda social yo creo que primero lo que hace Chávez es entender algo que me parece que es clave la deuda externa no podía ser una deuda eterna y lo digo en términos conceptuales eso es un término muy utilizado que no puede ser eterna en tanto que hay una subordinación eterna ok, la deuda externa venezolana es la que es muy por debajo del promedio regional dicho sea de paso la deuda externa venezolana ha sido de pago este año fuerte y el año próximo fuerte pero es tiene un perfil de deuda muy bajo en los próximos años muy bajo significa muy por debajo pero muy por debajo del promedio latinoamericano y mucho más por debajo del promedio internacional y ahí tienes otra tensión que te surge es tu deuda externa que tienes que amortizar versus una deuda social que además depende de la divisa que tú traes si no pagar la deuda externa ahí se genera otra de las grandes discusiones que hoy en día existen en Venezuela y yo creo que Chávez la salda en una primera etapa la salda perfectamente en una primera etapa porque de alguna manera reconduce toda la centralidad de la política económica en lo social en lo humano y en la siguiente etapa yo me atrevo a decir que él cree el problema de la deuda para mí no es pagar la deuda externa es la capacidad de generar renta para pagar la deuda externa eso es yo creo que es un tema a veces muy mal discutido yo cuánto tengo de deuda externa depende depende cuánta capacidad tenga de generar riqueza para pagar la deuda externa ahí es donde está el kit de la cuestión no es la otra yo creo que hoy en día es una de las grandes discusiones apelando al pensamiento económico de Hugo Chávez la deuda externa la deuda financiera debe estar siempre subordinada a la deuda social si no es así estaríamos traicionando de alguna manera al pensamiento económico de Hugo Chávez ahora bien complejizándolo ¿qué quiero decir con esto? si un día se pusiera en cuestionamiento la deuda externa tenemos que tener claridad que hay divisas es un país todavía insertado apelando a los neomarxistas insertado en el mundo muy dependientemente le hace a Wallerstein todavía podríamos leer perfectamente a cómo se inserta Venezuela en el mundo en materia de dependencia externa vía divisa por lo tanto hay que tener insisto un tablero de ajedrez algo más complejo de poner como si fueran dicotomía lo uno o lo otro en clave excluyente al final del primer corte Cira mencionó el tema del origen intestinal de la renta y me parece que es una distinción muy importante que descubriste o se puede decir efectivamente uno puede nacionalizar el origen de la renta petrolera pero el destino puede ser todavía no nacional y eso básicamente tú lo usas para explicarnos la situación actual porque actualmente aunque tenemos el origen de la renta nacionalizada la renta termina en manos de una burguesía compradora y luego nosotros compramos los productos de ellos entonces no sé si puedes explicar un poco el dilema que estamos viviendo actualmente usando ese término si también el término de tú dices que hemos pasado un rentismo petrolero directo o algo así a un rentismo importador si creo que justamente Chávez lo primero que tiene claro es que lo que no puede ser es que la renta petrolera se vaya es algo como casi elemental punto de partida por lo tanto hay una reapropiación de la renta petrolera en origen o sea la renta en origen la que sale de esos llamados o mal llamados recursos naturales que se iba se fugaba Chávez tiene claridad desde el minuto uno de juego que esa renta petrolera se tiene que quedar en casa por lo tanto se recupera se reapropia de la renta mira además el término expropiar yo utilizo el término reapropiarse pues se la habían expropiado las grandes transnacionales el capital internacional por lo tanto se reapropia de la renta en origen se reapropia y redistribuye la renta en origen con un modelo por ejemplo el estado de las misiones y democratiza en gran medida el consumo pero esa renta petrolera que se queda en casa casa adentro Venezuela no es que ahora ya directamente hay que olvidarse de cuál es el destino y la distribución de esa renta petrolera en casa por lo tanto hay otra segunda disputa es la disputa por la renta petrolera en destino y yo pongo un ejemplo muy concreto justamente la inflación los precios es una forma de disputar esa renta petrolera en destino dicho sea de otro modo los bolsillos de los venezolanos si esa renta en origen pasa a ser venezolana y se quedan los bolsillos de los venezolanos pero a través de un precio inflado con una tasa de ganancia exorbitante es reapropiada otra vez por el capital tenemos un gran problema porque nos hemos reapropiado en origen pero la hemos perdido en destino yo creo que cuando Chávez en la etapa final lee tanto a Mestaros a Isma Mestaros utilizando un término de él que es ese término complejo pero es muy fácil de explicar que es el sistema del capital postcapitalista él yo siempre lo explico de una manera para mí muy sencilla es que al capital aunque lo eches a patadas se te queda en casa se te ubica en un rincón de tu casa tú le dices váyase que nosotros queremos hacer otra cosa él se queda en casa se reacomoda en casa identifica cuál es la nueva organicidad de la casa económica socialista y por tanto lo que intenta es injertarse en ese nuevo metabolismo que diría Mestaros parafraseado tantas veces por el propio Chávez el capitalismo se dedicó entonces antes que era rentista petrolero y qué se dedicó a hacer esta burguesía pues tenía que hacer otra cosa rentismo importador Samir Amin hablaba de la burguesía importadora siempre esta burguesía importadora que el presidente Nicolás Maduro habla de la burguesía parasitaria en el fondo es un concepto teórico hace tiempo venido qué sucede yo creo que en Venezuela ha habido una gran discusión por el rentismo petrolero y ha sido bastante eclipsado en la discusión por el rentismo importador que es un rentismo importador el que vende afuera y compra afuera y vende adentro sin hacer actividad económica real por lo tanto es puramente especulativo crea un capital ficticio a partir de comprar afuera y vender adentro sin tener que trabajar eso de alguna manera yo creo que se insertó demasiado en el metabolismo económico actual venezolano de los últimos años justamente porque también es muy difícil transitar de una reapropiación de la renta en origen tan velozmente a una reapropiación de la renta petrolera en destino ¿por qué? porque hay algo que a veces no están los libros de textos teóricos clásicos de la economía es que de repente hay un intento otra vez de reapropiarse de la renta petrolera en origen no es que no se acaba la lucha jamás a veces pensamos que se acabó entonces como un capítulo del libro se cierra y empezamos con el siguiente no el decreto de Barack Obama de hace poco es otra vez el intento y tantos y tantos intentos de reapropiarse de la renta petrolera en origen el tema minero el tema o sea es una puna constante es una lucha constante no quiero decir con esto que no se haya podido mejorar o hacer las cosas mejor siempre en términos de reapropiación de la renta petrolera en destino pero no descuidemos que las luchas insisto no son compartimentos nuevamente estancos hay que estar en una y en otra pero creo que es uno de los debates teóricos hoy en día centrales en la economía venezolana el compañero Ángel tiene una intervención pero esa tendrá que quedar para el siguiente segmento en un segmento en el que entre otras cosas vamos a hablar de la cuestión de la democracia de la democratización de la economía que me parece central en tus aportes en tu investigación Chávez evidentemente era un tipo que estaba interesado en seguir las reglas del juego democrático en los digamos los últimos 15 años de su vida pero también entendía que democracia seca sin democratizar la economía no era suficiente entonces va generando unas condiciones de lo que tú llamas una democracia real que tiene que ver con esa reinserción economía política vamos a trabajar sobre eso y otros temas en el siguiente segmento de Escuela de Cuadros aquí estudiando discutiendo con Alfredo Serrano Masilla sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez ya volvemos con más Escuela de Cuadros estamos de vuelta en Escuela de Cuadros hoy conversando sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez con la presencia y la facilitación del compañero Alfredo Serrano me gustaría preguntarte Alfredo habíamos conversado en los segmentos anteriores que Chávez había dividido dos décadas una la llamada década de plata una década de oro la primera bueno digamos que genera o acumula fuerza genera las condiciones para poder dar un avance en esta segunda década de oro que bueno digamos que se interrumpe con la partida física de Chávez y queda bueno al mando el presidente Maduro para llevar a cabo esta nueva etapa que bueno se ha visto digamos obstaculizada por la situación económica actual ¿qué consideras tú que eran las medidas que tenía pensada Chávez para ejecutar en esta década de oro y cuál era digamos cuál era el fin último de esta llamada década de oro que se planteaba desde 2011 a 2020 si mal no recuerdo con el impas del golpe de estado del 2002 fíjate que cuadra casi debería de haber empezado el 2012-13 la década de oro y cuando él marca la hoja de ruta yo creo que está muy bien trazada en el plan de la patria y el golpe de timón creo que son dos textos que hay que releer un poco más en materia económica en materia política pero yo me estoy circunscribiendo a la cuestión económica él de alguna manera cuando habla de la eficiencia o nada ahí deja una cuestión fundamental y es la necesidad de reapropiarnos de algunos criterios claves en materia económica no la eficiencia en un sentido neoliberal del término ni en un sentido capitalista del término pero si había la necesidad de que la economía socialista tenía que ser eficaz tiene que ser eficaz y por lo tanto hay que readaptar reorganizar cuestiones desde la gestión desde la cuestión de aspectos concretos incluso en lo que hoy en día se le llaman los motores productivos es algo que el propio Chávez yo creo que en una etapa previa en esa hoja de ruta él traza la gran revolución productiva él marca la hoja de ruta de la revolución productiva incluso plantea la revolución productiva en un sentido conceptual muy amplio muy fuerte muy poderoso porque va más allá de esa sustitución de importaciones tradicional va más allá de la sustitución de una burguesía internacional por una burguesía nacional él dice que se tiene que acabar esa dependencia tanto externa como interna no podemos cambiar la dependencia de una gran transnacional por una gran nacional privada interna porque estaríamos entonces sujeto a un modelo económico monopólico u oligopólico ineficiente y es algo que yo creo que Chávez tenía muy claro que cuando él hablaba de eficiencia o nada no sólo era una exigencia a las empresas públicas sino había una exigencia también frontal al capital privado que parece que en este país no tiene ninguna responsabilidad en materia de eficacia ni eficiencia les parece como si fuera sólo una responsabilidad del Estado y el Estado tiene que insisto ganar esto y en la transformación del modelo productivo que Chávez marca y en el golpe de timón Chávez lo dejó tan claro yo siempre digo que Chávez el día del golpe de timón fue más allá de una suerte de regañina a los ministros sino que dejó un mensaje central que era que había que transformar el modelo productivo y había que democratizar el aparato productivo transformar para él era sustituir productos y sustituir productores él decía hay que producir cosas nuevas pero hay que producirla con nuevos productores y con nuevas relaciones sociales de producción por lo tanto él ampliaba el término de cambio de la matriz productiva no era el cambio de la matriz productiva tradicional de los neostructuralistas de los años 70 de Previch, Cardoso y tantos otros Furtado y todos ellos él iba más por una línea mucho más insisto de lo que habían trabajado desde Paul Baran Samir Amin Giovanni Arrigui y todos ellos que planteaban la necesidad de que sólo se terminaba la dependencia si transformaba la relación con el exterior pero también transformaba la relación con el interior y ahí hay un aspecto central un actor determinante y es la comuna él por eso el 20 de octubre del 2012 le dedica una alusión especial a lo comunal no desde la perspectiva política y simbólica que de alguna manera había ido avanzando a un buen ritmo él lo que le exige a la comuna es que se injerte en el metabolismo social de la nueva economía venezolana yo creo que ahí él va dejando algunas líneas y otro aspecto es la cuestión internacional yo creo que no sólo había que hacer geopolítica o mejor una relación geopolítica virtuosa con el mundo sino él planteaba ya incluso alineamientos de una relación geoeconómica virtuosa por eso plantea en esa etapa acuérdate que planteaba las gran nacionales como esa integración de grandes empresas nacionales en la región plantea incluso aspectos muy centrales como romper la dependencia de las cestas de monedas Chávez había hablado en infinita y podéis buscar infinitas alocuciones que planteaban de diversificar monedas fondos de reservas distintos él había ya en términos internacionales había cuestionado porque algo que tenía Chávez clave y lo intenta reflotar en su década o el intento de empujar la década de oro es que no se cambiaban las cosas adentro sino se transformaban las relaciones con él afuera y él tenía esa cuestión muy bolivariana muy internacionalista él tenía claridad absoluta en materia económica de por donde tenía que ir el camino una pregunta filosófica que quizás es un poco difícil en televisión pero en todo el libro que me parece muy interesante y inteligente tú cuestionas la posibilidad de separar la economía de la gente de quien es quien y en cierto sentido cuestionas la mera idea de separar la economía de lo político y lo social sin embargo tengo un ser adentro un ser científico adentro y quiero volver a unos principios de la ciencia en un principio cualquier ciencia aun siendo una ciencia social tiene que tener abstracciones tiene que tener leyes y esas leyes y abstracciones son parte del poder de una ciencia me parece que más bien el problema no es tanto tener abstracciones el problema es que abstracciones usamos obviamente una abstracción como la plusvalía o valor de cambio son abstracciones poderosas tú no dudes que estas leyes y abstracciones son elementos importantes que tienen vigencia en la economía yo creo Cris que si Chávez nos hubiera durado 10 añitos o 15 años más hubiera estado dando lecciones magistrales de cuáles eran las leyes de esta ciencia económica política que él estaba trabajando y discutiendo porque yo sí creo que debe haber leyes y discusiones pero depende en qué tipo de estadios y dimensiones y qué paradigma lo plantees por ejemplo lo que es muy difícil es plantear leyes económicas bajo la certidumbre la ciencia postnormal en clave filosófica plantea que hay que asumir incertidumbre porque no hay un mundo social humano que podamos predecir racionalmente y con certidumbre quién es quién yo creo que Chávez siempre intentaba y eso me parece que es un gran esfuerzo por parte de él de intentar determinar cuál es la complejidad que hay detrás de cualquier efecto muy cotidiano esa era esa economía del barrio que uno parece que siempre estaba en su lenguaje él tenía siempre creo que una capacidad de conceptualizar o de identificar cuáles eran las leyes que existían detrás de hecho siempre recuerdo del comandante Chávez cuando en su introducción en su entrada de investidura él utilizaba como él explicó conceptualmente cómo había ido una acumulación de crisis económica en Venezuela y utilizaba incluso leía de Clausewitz él utilizaba porque él era capaz de leer de un autor para interpretar una realidad social iba construyendo sus propias leyes pero sí coincido en que es necesario quizás discutir todavía más a día de hoy la economía en Venezuela sin quitarle el rostro humano porque no tendría sentido saber cuáles son los comportamientos yo siempre digo que una decisión en materia cambiaria en materia financiera en materia monetaria tiene un efecto cotidiano y por lo tanto no podemos destrabar lo uno del otro hay un eje central en Chávez que es el Chávez pedagogo que además está para mí relacionado con esta cuestión de la democratización Chávez explica la economía las cuestiones al pueblo no piensa que el pueblo no esté preparado para entender la situación económica lo explica evidentemente de una forma muy pedagógica como él era capaz de hacerlo y además lo hace sin mediadores lo hace directamente y asumiendo también las responsabilidades por la toma de decisión en las cuestiones económicas entonces creo que eso es importante que lo expliques y que lo expliques para mí si es de ser posible en relación con esta cuestión de la ampliación también de la democracia que se da en Chávez creo que hay algo que a mí me llamó siempre la atención que después de muchos años de estudiar economía en las aulas en las universidades como recorriendo la ortodoxia de lo económico incluso hasta cuando te lo explican los profesores marxistas que uno tiene en su programa de doctorado hay poca alusión a la pedagogía parece que los economistas no podemos entender de pedagogía eso es algo parece que es para los pedagogos para otros y Chávez entendió perfectamente que la manera de combatir a la tecnocracia imperante del neoliberalismo era a través de la pedagogía muy freiriano muy de Pablo Freire pero también muy de Simón Rodríguez él tenía muy calado per se porque además ahí tiene dos grandes componentes uno es porque tiene que democratizar la comunicación económica tiene que empoderar como él utilizaba incluso el término además lo compraba desde afuera pero él lo traducía como él quería él tenía que hacer que las mayorías entendieran y defendieran la economía y para eso había que explicar la economía como tú bien dices sin intermediarios ese switch off que él le da a los intermediarios es como un botón que le da switch off se apagó el intermediario yo creo que pone muy nervioso tanto a los tecnócratas como a los medios de comunicación hegemónicos pues se le acabó el business tanto a los unos como a los otros soy yo quien voy a explicar lo económico y lo explica incluso con los viernes económicos recuérdese en Venezuela que hacía esas clases del viernes económico y tenía yo creo que la gran capacidad de ilvanar lo complejo con lo más cotidiano y ahí yo creo que una de las grandes fortalezas pedagógicas en lo narrativo era muy creativo tenía una gran capacidad además de poner ejemplos muy tangibles para el ciudadano pero nunca sin perder la complejidad yo nunca olvido y lo tengo incluso en el libro trabajado uno de los mejores discursos que lo da sobre sobre Gramsci en la avenida Bolívar frente a una mayoría inmensa delante suya y está explicando a Gramsci con toda la dificultad que eso conlleva y él lo hace con toda la tranquilidad del mundo intentando restacar o a Mestaros que es uno de los autores dificilísimos de leer y de entender y él traducía a Mestaros de una manera muy sencilla para que todos o a Galbraith que era otro autor que él apelaba mucho en materia económica en la economía del fraude y del fracaso él tenía la gran capacidad porque era una forma de legitimar y de adherir mayorías y de democratizar democratizar el acceso a la información económica yo recuerdo cuando explicaba las transformaciones del tipo de cambio o de la reforma tributaria hacía que todo el mundo entendiera de una manera muy sencilla teniendo en cuenta la complejidad una decisión de política económica una frase para cerrar esta parte es Chávez decía que no había política económica acertada si no tenía una explicación acertada la mejor de las políticas económicas eran erráticas si no se explicaban bien hay un tema de los patrones de consumo que me parece interesante tú hablas de etapas un etapa primero en que se trata de solucionar los problemas de necesidades básicas pero luego emergen nuevos patrones de consumo uno puede y tú resaltas palabras de Álvaro García Linera sobre una nueva clase media de origen popular y eso es parte de lo que estamos viviendo actualmente el problema de cómo solucionar a través de la productividad o la importación de esos nuevos gustos obviamente bueno uno puede pensar que hay dos maneras de tratar este tipo de problema uno que sería satisfacerlos pero no es también importante redirigir los gustos intentar a través de la pedagogía formar gustos que serían realmente importantes valores de uso humanos la economía tiene una relación directa también con los patrones hegemónicos culturales tampoco podemos ser economistas solo mirando números y no ver cuál es la imposición cultural en materia de consumo cuál es lo que nos toca lo que decía Monses Valls la creación de los nortes en el sur esos consumidores del norte creados en los países del sur yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el chavismo y que tienen los procesos de cambio en América Latina que es cómo responder a una ampliación del consumo frente a tener que satisfacerlo en el corto plazo porque tú no le puedes explicar a la persona que te va a buscar el teléfono inteligente de no sé qué categoría que espere ese momento espérate tantito que ahora tengo todavía que voy a intentar teledirigirte yo recuerdo en clases de doctorado en Sevilla que hace poco explicaba y un africano me decía bueno espérense discutan del del decrecimiento y las teorías del decrecimiento de Latouche y compañía pero déjenme primero llegar al crecimiento para luego discutir qué quiero ser yo de decrecer lo digo porque es una cuestión a discutir en relación a cómo teledirigir de alguna manera cuando una persona es excluida de un consumo popular a mí me cuesta trabajo a mi mamá y a mi papá decirle que después de muchos años sin llegar a consumir tal producto y haberle penetrado por una hegemonía neoliberal de racionalidad de consumo determinado ahora espérate eso tiene un tránsito muy complejo que yo creo que no hay que renunciar a él como tú dices creo que hay que trabajarlo hay que trabajarlo pero duramente sin embargo también tienes que responder cómo la demanda cómo la oferta actual es lo más soberana lo más democratizada para satisfacer un consumo que hoy en día incluso en democracias liberales en las cuales tiene que ir a votar las urnas permanentemente también tienes que tener un riesgo electoral político que hay que cuidar en este tipo de sociedades en las que vivimos por ahora nos queda solamente un minuto yo quería que apuntases a la importancia de las comunas yo entiendo que las comunas son el germen de la nueva sociedad y también lo relaciono con Mesaros que fue central en el pensamiento el desarrollo de Chávez y cuando Mesaros habla de la superación del metabolismo del capital está hablando de espacios donde se van generando un nuevo tipo de relaciones entonces muy brevemente un minuto sobre la importancia de la comuna en el futuro de la sociedad venezolana la comuna debe ser el sujeto económico que pivote la economía el nuevo metabolismo en Venezuela y eso yo creo que es lo aspiracional eso significa también diagnosticar muy bien las potenciales económicas de la comuna y no exigirle más allá de lo que no pueda dar en el corto plazo podríamos condenar al fracaso de la comuna exigirle que la comuna mañana hiciera tecnología punta compitiendo en el mundo digo que tenemos que tener un diagnóstico para mí muy cuidadoso de las potencialidades y debemos de colocarlo como un centro de gravedad de la economía porque es la única manera de democratizar la economía y de hacerla lo que tantas veces decía Chávez irreversible solo es irreversible un modelo económico más democrático en tanto verdaderamente participen todos los actores si participan los grandes actores y excluyen a las mayorías como sujeto económico yo creo que es donde la reversibilidad del modelo que es lo que está en disputa hoy en día es lo que tenemos encima de la mesa bueno y ya para cerrar este capítulo o esta edición de Escuela de Cuadro primero que nada agradecer al compañero Alfredo Serrano por haber estado con nosotros habernos acompañado en este análisis del pensamiento económico del comandante Hugo Chávez por supuesto agradecer al equipo técnico al director a los sonidistas a los camarógrafos que hacen posible pues que se produzca este programa que le recordamos además bueno es transmitido a través de Vive Televisión y de la señal de Alba TV nos pueden descargar además a través del canal de YouTube Escuela de Cuadros y bueno por supuesto síganos a través de nuestras cuentas sociales las redes sociales a través del Twitter Escuela Piso Cuadros constantemente se están posteando esto y demás programas que se están generando así que bueno sin más nada que agregar cerramos entonces el programa número 194 temático de la Escuela de Cuadros analizando el pensamiento económico del comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre pensaremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado segundo 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 único sense ¡Gracias!